¡Sofi, justo! ¿Por dónde es esto? ¡Qué felicidad! ¿Puedo desfilar? Sí. Es la primera que hace auto. ¿Para venir a visitarlos? A la cámara de Turquía. A Turquía. Escuchame, semejante lupa. Mirá lo que es. Dejo el teluco acá. ¡Adiós! ¡Qué linda! ¡Ahí va! No se puede creer, ¿eh? No, 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 no tiene derecho. ¡Tenible! No, 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 está cagada. ¡Qué linda, qué linda! ¿Cómo están ustedes? ¡Qué lindo verlos, Gustavo, los hormigos! ¡Qué linda que sos, Sofí! ¡Chocha, chocha, chocha! ¿Ustedes? Qué valiente ella querer desfilar delante de esas miradas porque muy... No sé cuál es el que te mirara así, Lourdes o Lizardo. No, no, aparte cada aparición de ella es un relámpago. Esto fue una tormenta inundada. ¿Cómo una tormenta inundada? Y cada aparición de ella me parece que es un flash verlo. Siento que veo una chica Victoria's Secret, la adoro. Soy como Sofovich. Empezó conmigo en Mar del Plata, en las ondas del verano. Sí, lo dijo una vez. Y ya, ah, lo dijo y ya venía... A vos te lo dijo. No me acuerdo de eso, bueno, no estoy bien. Te lo dijo. No, estoy bien. Ella reconoció, eso no hacía falta que vos lo... Vos podés haber dicho como ella lo dijo y ella empezó conmigo. Me parece que en cuerpos cortos, retoques, recortes... ¿En cuerpos qué? En cuerpos cortos... ¿Es alta eso? No, no es alta, chicos. ¿Cómo que no es alta? ¿Les digo una cosa? Les aconsejo. No me contradigan. No discutamos con el... No, no me gusta. No sé, tu amiga, tu compañera, la quiero. No me gusta el Jujuy, no. Tiene una cara divina, tiene un lomaso y tanto agujero por todos lados. Sí, sí, mi amor, seguí sumando agujeros. Un poco. ¿Eh? ¿Seguí sumando agujeros? Seguí sumando agujeros. Demasiado. ¿Vos tenés algo para decir que estás con carita desafiante? No, yo nunca critico a ningún lujo. No hablo desde el rencor, no hablo desde la decepción, porque nosotros éramos maridos. Sí, es verdad. Maridas éramos. La llevaste a la gala de Marilas. Salíamos por todos lados, andábamos buscando, andábamos... Estabamos a la pesca. No paraba. Se inauguró en un kiosco y íbamos por las dudas porque... Y la llevaste muy elegante. Hasta que... Open 24. Muy elegantemente llegó una fiesta de Estiva Marilla por cita, recuerdo. Por Fabián Cita. El mismo color de mi suétero, recuerdo. Y un momento, pic. Se cortó. Se cortó. Vi una pelotita de este color. Ah, claro. Ni siquiera me dijo, me voy. Es como en las zapatillas marchadas. Viste, las amigas que somos, ¿vamos juntas o volvemos juntas? Obvio, siempre. Es verdad, es verdad que tiene recortes, es verdad que los recortes se usan, es verdad que este body también lo vamos a ver hasta el hartazgo y ahora que arranca la academia nos vamos a aburrir, pero a ella le hubiera convenido, y no voy a decir nada más, que esa remera fuera irregular. Totalmente. Le hubiera enganchado una costurita al pantalón y te hubiera beneficiado. Besos a la previa. Besos en la previa? No, besos a la previa que es para... A Lulú, a Lulú y a... Estaba linda, siempre está linda. La previa es con besos. Tiene una cara divina. Tiene una cara divina. Enamorate de estos colores.